Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo. Que él sea celoso, enfermo aún, ella no puede dejar de amar, ¿no? Hay muchos casos así que a veces por más que te maltrate, te humillen, a veces no se deja de amar así fácilmente. Pero al llegar Sebastián yo sé que ahí más Fátima se va a desenganchar de Adrián y eso va a ser lo más lindo, ¿no? En esta historia. En este capítulo 8 se vienen muchas cosas. Primeramente vamos a ver cómo a Pablo le van a expulsar de la universidad, ¿no? Le van a desaprobar y así que su papá, y eso sí que le va a caer muy mal, no le va a decepcionar y más a su madre, pues es la que tiene la culpa Greta, ¿no? Por estar apañándole en todos sus caprichos. Vamos a ver los problemas que siguen entre la hermana de Fátima y su pareja, ¿no? Siguen los mismos problemas, pues el marido volvió, pero yo pienso que en algún momento él la va a traicionar, pues ella está cansando y en algún momento le va a ser infiel. Porque ahí va a llegar David, ¿no? David en la cual se va a enamorar de la hermana de Fátima. Y también ahora Sebastián se tiene que cuidar, ¿no? Porque vemos que en este avance donde Adrián y Brenda van a tener una conversación, van a hacer un plan como para destruir a Sebastián. O sea, para hacerle quedar mal y lo expulse, no le voten de la empresa. Es algo que puede ocurrir, ¿no? Ya sabemos de qué son capaces, ¿no? Y ahora más con el plan de Adrián, que es acercarse a Sebastián, hacerse su amigo, ganarse su confianza para después darle un puñal por la espalda. Así que amigos, no se pueden perder el capítulo de mañana que va a estar muy interesante. Nos vemos hasta un próximo avance. Chau, chau.